Buenos días, queridos compañeros, compañeras. Aquí estamos en el centro de Sao Paulo y por favor miren cómo la gente vive aquí. Miren, miren en qué barbaridad vive la gente. La pobreza, la tasa de pobreza actualmente en Sao Paulo es más alto que en Venezuela. Gente nada tiene para comer, para beber. Mucha gente vive en las calles. Y inseguridad. Yo tengo que salir de este lugar. Hay mucho más para mostrarle, pero es un peligro eminente siempre aquí. Y esa gente que está aquí vive con sus hijos, sus niños. El presidente judío de Brasil, Jair Bolsonaro, está atacando la población de Venezuela. Pero eso es la realidad. Estamos muy cerca de Avenida 25 de mayo, en marzo, disculpa. Mira, te voy a mostrar cómo otra gente vive en estas casas, lujos, lujísimo. Aquí hay un terminal de autobús. Te voy a mostrar por qué algunos de ustedes no van a querer que gente vive así en las calles de Sao Paulo. Voy a hacer mucho más videos para ustedes, pero esta es la realidad. La pobreza que vino con el gobierno fascista de Macri en Argentina, con el gobierno fascista de Jair Bolsonaro. Ellos estaban buscando por la guerra en Venezuela. Pero mire cómo vive la gente en esas calles. Todos los lados vive la gente en la calle.